¡Hola chicos! ¿Cómo están mis videos? Soy GatoGaming y hoy estamos servidores de LiceBot. Estamos en el mes de octubre en el mes de Halloween y estaremos probando un minijuego de la plaga o de la peste. Tengo que decirles chicos que este minijuego está disponible solamente para Minecraft Bedrock y estaré dejando en los comentarios la IP. ¿Qué me voy a decir chicos? ¡Vamos! ¡Vídeo! ¡Meow! ¡Tres, dos! ¡Ya! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre negro! ¡Corre! ¡La catarata! ¡La catarata! ¡Ah! ¡Esta no es una catarata real! ¡Tenemos que irnos a otra! ¡Viene un zombie! ¡Viene un zombie! ¡Ahí no se puede! ¡Ahí no se puede! ¡No 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 se puede! ¡Aca hay otro arma de más tres! ¡Si quieres! ¡Salzante bien! ¡Ya! ¡Coge esa! ¡Vamos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ya! ¡Si nos está siguiendo! ¡Aca! ¡Justo hay una catarata! ¡Ok! ¡Venga! ¡Aca va volteando! ¡Aca va volteando! ¡Aca va volteando! ¡Aca va volteando! ¡Ven! ¡Sí! Me va a quedar como el pataguer está de acá. Sí. Sube hasta acá atrás, sube como un loco, sube como un loco, sube como un loco. Ok. Siguiendo, subiendo, 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 subiendo. El zombie no está siguiendo, ¿no? Creo que no. No... Mejor, mejor, mejor. Ya. Acá está el truco. Hay solo dos bloques de distancia para arriba para que sea el límite, ten mucho cuidado. Ok. Solo dos bloques. No hay truco, no hay truco. Mira estos truco, papu. Son los cheats, son los cheats. Con esto ya ganamos. Aparte podemos ver, podemos ver. Eso es lo bueno. ¿Aquí es un poco de...? De acá nada más podemos porque si bajamos ahí no podremos regresar. En casa no sigan. Hay que ver un lugar donde podemos caernos, ¿no? Porque no lo tenemos. Yo digo... Yo digo... Acá, mira. Donde yo estoy. ¡Uy, no! Cuidado, 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 cuidado. ¿Ayuda? ¿Ayuda? Eh, 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 bueno. ¿Cómo te lo digo? Ah, entonces. ¿Por qué te digo? ¡Uy, ya lo logré! Ok, ok. Soy bueno parkurista. Soy muy parkurista. Vamos por el otro lado, vamos por el otro lado, vamos por el otro lado. Alen ya cogió un medikit de abajo. Hay un zombie abajo, hay un... No, no vio, no, no vio. No vio, no, no vio. Podemos atarlo. No vio. ¿Puedo atarlo? ¿Puedo atarlo? A ver. Por acá, por acá, por acá. Hasta acá llegamos, hasta acá llegamos, hasta acá llegamos, Sergio. Bueno. ¿No? Hasta ahí nomás. Mira. Ah. Oh, mira. ¿Sabes lo que podemos hacer? Un zombie atrás. No. ¿Mariste? Sí. No vio el zombie que subió. Yo tampoco lo vi. Ya he escuchado los golpes, yo dije, ¿qué? Sí, dije, la barrera está pasando con la barrera. ¡Ay! No manches. ¿Me mató? Repareció otra vez. No, repareció. ¡Mariste una vez! Un zombie. Murió. Murió el zombie. ¿Moriste, moriste, moriste? No, no morí. No, no morí. Ay, yo. Ah. Ok. No sé, no sé, no sé. No, no lloró. No, sí. Hay otro. Ya vi dónde está el otro. Ya lo vi. ¿Dónde está el otro? ¿Te acuerdas el puente? Dos minutos, dos minutos. Dos minutos. Yo logro. Sí, lo sé. Sabía que eras tú. Sabía que eras tú. Ya te vi, ya te vi. Lo cuento como un subora. Caíste. No, no caí. Me vino uno. Creí que eras tú por eso. ¿Qué eras? Creeper? No, no, no. Era zombie. Me miraste con miedo. Me miraste con miedo. Me miraste con miedo, lo sé. No. Te caíste. Me caí, pero no morí. Ese es lo bueno. No. Voy a volver a subir. Voy a volver a subir. Veo un jugador. Veo otro jugador. Veo otro jugador que también está acá. No, no. No, no. No, no. Yo voy a ir al mismo lugar de siempre. Era justo ahí. Por acá. No. Mucho cuidado porque por ahí creo que he visto como subo un zombie. Otra vez me caí. ¿Serio? Echándalo. Sí. Estoy nervioso. ¿Qué quieres que te diga? En un momento nos pueden rodear. Ya está. Ya volví a subir, ya volví a subir. Voy a alejarme. Voy a caer por acá. ¿Dónde? Ah, ¿que está alejado del puente? Ya bueno, ahí tú. Yo voy a quedarme en ningún lugar. No creo que llegues. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Acá? Sí te veo, te veo. Sí te veo. ¿Llego o no llego? No, no llegas. No. A ver, FED. Medio corazón. Medio corazón. Corre, yo que tú correría. Medio corazón, güey. Medio corazón, medio corazón. Sí. Es que ahí no se ve, tío. No se ve, no se ve. No se ve. Como tal, para el lado de los límites. No se ve, tío. Ah. Pero qué suerte tuviste a hacer medio corazón nomás. Yo estás a punto de saltar bien. No, acá no, acá no estamos hablando de todo el gato. Yo de dónde voy. Jajaja. También, también. Bueno, porque no puedo saltar ni de verdad. Sí, lo sé. Tendrías que ir al mismo lugar de siempre o al otro. Hay un zombie abajo que está persiguiendo. Está por donde quería saltar, la casita ahí. Ahora hay dos zombies persiguiéndolo. Claro. Tengo que meterme solamente en el lugar donde. Espero que no sea el mismo güey que quería estar acá. El azul. Ah, el beat, ¿no? El beat. Yo dije que fue mal. No, no, no. El otro, el otro, el otro. Había otro. De color azul. Que tenía skin. Bueno, chan. Son cuatro minutos que tenemos que esperar. Claro. Campear no es malo. ¿A qué? No es malo. Campear está aquí por nada. Dos horas después. Ah, va por él, va por él, va por él, creo. Creo que va por él. No, no, va a subir. Está subiendo, está subiendo. Está subiendo, está subiendo. No, no bajes. ¡Salta, salta, salta! ¡No! ¡Te dije! ¡No bajes, dijiste! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡No bajes! Así como me venden. ¡Sí me venden! ¡No! ¡Sí me venden Katsuma! ¡Salta, te dije ahora! ¡Salta, salta! ¿Qué tal de ustedes están usando? En ningún lado. ¡En ningún lado! En ningún lado. En el detector... En el detector, para allá, para allá... No, no lo dice. ¡Eso es mentira! El humano detector nunca miente. ¿En serio? Para acá... Sí, sí, deja acá. Ok, si, ya me vio Oh shit nigga Oh shit nigga Corre wey, corre Corre wey Adios Estos arqueos son malos Pero un gato tiene hambre Ah pues este no Así que corre 6, 5, 4, 3, 2 No, 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 no Ganamos Oh por un segundo Por un segundo Por un segundo Por un segundo nomas Bueno chicos, primero los chicos Al iniciar, cuando ingresen a este servidor Del Lightbot Ingresen a la manera del juego La plaga, la plaga La peste, play Simplemente chicos Se terminará en una zona de espera Que es un tipo lobby Y luego se dirigirá a la zona Si son este La plaga puede ser un zombie Más sencillamente van a poder este Cambiar a lo que es este A Lo que ya inició Si ya inició Podrán cambiar si son este Humanos Zombies O si Pues Como les explico Chicos, yo he iniciado el juego Como pueden ver Por tiempo de espera Si te tocas Como le voy a decir Si eres humano O eres la plaga En caso de si eres humano Tendrás un parito Como yo tengo yo Pero en el mundo Tendrán varias herramientas ¿No? Cada uno tendrá un tipo de ataque Bien, los humanos Pueden matar A la peste Que pueden ser zombies De gripe esqueletos Porque está ahí O simplemente Ir corriendo Y escapar ¿No? De ellos Eh, como les decía Los humanos Tenemos la ventaja De obtener varios tipos De Ah, no Que morir No, 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 que morir Tiene la ventaja De Tener objetos De mayor ataque Vamos a ver Si colamos uno Este mapa No había jugado antes Así que no estoy seguro Donde es Ah, y otra habilidad De poder ganar Es campeando Chicos Podemos campear Venga ya Este es un objeto Es para poder correr Más rápido Es un ítem De un No No Salta 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 Puedo saltar más rápido Puedo saltar más Puedo saltar más Puedo saltar más ¿Está siendo todavía? No, no No tengo 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 Jumpus Tengo 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 Un paro Tengo Tengo Un paro Cuanto me hagas Se arma Me hagas Me hagas Más paro Ya Oh No 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 Bien Me bajé Uno Así como Matamos Los mods También Tenemos Este Tengo Tengo Un Punto Creeper Un Punto Creeper Corre, 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 hay algo acá arriba, hay algo acá arriba No está regenerándose, todo un montón, es un enemigo Hay estructuras, chicos, donde podemos, este, golar vida Vamos a seguir escapando Voy a morir, no, no me voy a morir Ya es que muero, voy a explicarles cómo es la modalidad de los zombies O de los mods, de la plaga Porque he visto que hay jugadores que son ese tipo de enemigos Y no saben cómo se juega, o cómo sale el indicador Ahí tengo un botiquín, chicos, botiquín, botiquín, botiquín Quedan 3 minutos, tenemos que sobrevivir 3 minutos Bien Por acá Vamos a seguir, vamos a subir, vamos a subir Tenemos 3 minutos, voy a sobrevivir 3 minutos Bien allá Hay otro, este, otro, otro, otro arma creo O si no, una mejora para nosotros Hay otro botiquín al medio Voy por botiquín, voy por botiquín El esqueleto al lado Ya está El esqueleto La esqueleto son bien monstruos No saben cuál es el más punto Son mala puntería Tengo el arma de 3 puntos Creo que el arma de 4, una 4 horita Qué arma cogí Creo que era el de 3 Vamos allá Vamos allá Uy, vamos allá, hay un esqueleto ahí Es el zombie Vamos, se puede subir acá No, no se puede subir acá Y nada más Me quedan dos minutos chicos Dos bajas chicos, dos bajas, dos bajas Somos muy agresivos chicos, tenemos dos bajas Los zombies conforme van matando Se van moviendo más rápido, tenemos que tener mucho cuidado Hay un parkour, creo que podemos ir Hay un zombie tras mío, hay un zombie tras mío Hay un zombie tras mío Quiero acá, es que me dice que quiero acá, ni menos que quiero genero acá ¿Qué está? ¿Qué es eso? Acuérdate de ataque, rayos Dos bajas, nueve Bueno chicos, morí Lo mostraré como zombie Como pueden ver, ya fui infectado chicos A un minuto treinta y cinco Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente esperamos de respawn un neon Uy, terminó Bueno chicos, espero que les haya gustado Bueno chicos, vamos a ver